de ese solo a partir de la universidad. Es el sistema educativo, o sea, lo que lleva a la universidad es lo que el sistema educativo ha producido en términos de habilidades, en términos de características de los estudiantes que posteriormente se convertirán seguramente o podrán convertirse en profesores o investigadores. Si no hay una reforma, una revolución educativa en el país, vamos a seguir teniendo el mismo problema de aquí en adelante. Entonces, hay algunas tareas de largo plazo que son necesarias para realizar. Una de ellas es indudablemente esto que hemos llamado la revolución educativa. La otra tarea es que está relacionado, porque se ha hablado mucho de exportación, etc. En realidad, el doctor Millado, hablaba de ver si conseguíamos que el 50% de las exportaciones fueran de no tradicionales. Bueno, cuando uno analiza la cifra de las exportaciones no tradicionales, se da cuenta que todo aquello que parece industria, todo aquello que es industria química, metalógica, etc., está disminuyendo relativamente su importancia y la única que está asumiendo entre las exportaciones no tradicionales es exportación agraria, la agroindustrial. Entonces, ese no es el camino, sin ninguna duda. Pero todo esto es imposible si no hay una reforma tributaria que, digamos, todos han estado diciendo que falta plata, que no hay recursos, etc., etc., es necesaria en consecuencia una reforma tributaria que haga posible, no solamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino en tareas importantes como la infraestructura, porque la productividad, eso que la gente está diciendo competitividad, que no es sino ganar productividad, tiene su base en el desarrollo de la infraestructura y la vía de la empresa. Ahora, entre las propuestas que nosotros tenemos, sin embargo, entre las, podríamos decir, las de corto plazo, está sin ninguna duda la descentralización de las tareas de investigación. O sea, es necesario, ¿no?, junto con la reforma educativa, que se desarrolle en centros regionales o conceptos racionales, o museos regionales, perdón, de ciencia e investigación, de tal manera que la reproducción educativa tenga un efecto en el conjunto del territorio nacional y de toda la población. Bueno, entre nuestras propuestas también está la de crear la carrera cuya es investigador, y esta debería ser por concurso, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es uno de los puntos centrales en este tema, porque esto permitirá planificar todas las tareas de investigación y concentrar los recursos del país, ¿no?, en tareas específicas, de tal manera que no tengamos estas cosas que hemos estado diciendo todo el tiempo, tareas chiquitas que se cortan, tareas chiquitas que no se continúan y que, en fin de cuentas, terminan siendo una pérdida de recursos para el Estado, porque no se han podido continuar. Entonces, lo que queremos es que esta tarea de Ciencia y Tecnología, que sería el resultado de las reformas que he mencionado, la reforma educativa, sea realmente una tarea que encuentre su continuidad en el tiempo y que, finalmente, no voy a decir ya casi cuáles, pero de un tiempo prudencial nos pueda poner en el camino del desarrollo.